Futbolistas, hemos entrado en un punto donde el proceso del Tata Martino no solo recibe críticas por parte de los aficionados de la selección mexicana y los medios en México, sino que ahora también en el extranjero se burlan de todo esto y hasta hacen menos al fútbol mexicano por culpa de lo que está pasando con el técnico argentino y el tri. Nunca antes de cara a un mundial se había notado tanta desilusión, decepción y bajas expectativas para un equipo mexicano y de eso lo saben todos. Hoy les voy a contar quienes se burlaron del Tata Martino diciéndole prácticamente que era un vendido. Pero ¿cómo ven a los rivales de México en el mundial, su actualidad y hasta quienes ya están en búsqueda de tomar el lugar del Tata una vez que por fin se anime a irse del cuadro azteca y los presidentes de los equipos y los directivos se suban y se amarren los pantalones y digan no más Tata porque hay menos probabilidad de éxito y menos esperanza en la afición mexicana y no lo digo yo, que en el proceso de Juan Cambio Sosorio, quédate con nosotros porque te voy a presentar todos los candidatos que ya levantaron la mano y por qué el Tata está con México por el desgraciado dinero dentro del mundo. Bueno, pues hay burlas y críticas desde Argentina. El tema central de este video, mis futbaristas, tiene que ver con lo que se ha dicho desde Argentina, país que además de ser el origen y donde nació el Tata Martino, también es uno de los rivales de la selección mexicana en Qatar 2022. Sí, otra vez Argentina. Fue el polémico periodista Flavio Azaro quien expresó que el tri de este momento es reflejo de la Liga MX, donde se compran jugadores a precios muy elevados solo porque tuvieron seis meses buenos haciendo menos al fútbol mexicano en comparación con la Liga de Argentina, que ahí vamos. La Liga Argentina nutre de varios jugadores precisamente del fútbol nacional de Argentina, pero eso no fue lo que más llamó la atención, sino la marea en la que se dirigió el Tata Martino, a quien dijo va por el mismo camino y que está acá únicamente por el dinero, esté en México por el dinero. Porque él bien sabe, el periodista este, que el fútbol mexicano es así, dejando entrever que los jugadores son los malos porque ya han pasado varios entrenadores por la selección y los resultados continúan siendo igual de pobres. Cerrando con la burla de que se deberían de recolectar firmas para que el deporte principal en México ya no sea el fútbol y se cambie por otro, imagínense. Les pregunto futbolistas, ¿qué piensan de esto que ahora por la necesidad del Tata Martino de seguir convocando a los mismos jugadores, de mantener un sistema de juego con resultados nulos y de estar cerrado a nuevas opciones de cara a un mundial que está a la vuelta de la esquina, vengan de Argentina y se atrevan no solamente a hacernos menos, algo que se les da bien, sino a burlarse así? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios que aquí les vamos a estar leyendo todo lo que va a pasar. Ahora, estas críticas le pueden costar a Martino. Dentro de todas estas críticas futbolistas que uno a uno, un aficionado de la selección mexicana le pueden traer cierto coraje porque a nadie le gusta que se burlen de su país, obviamente, aún sintiendo la impotencia que ciertamente, pues tienen razón, hay una esperanza al final del túnel. Y es que la Federación Mexicana de Fútbol, al parecer, ya está comenzando a entender que el proceso del Tata Martino simplemente no da para más y nunca dio y está buscando opiniones para su relevo en enero del 2023 y así por fin dar también un cambio generacional. Así que podría ser. Ahora, la presión está acabando con el Tata Martino. Martino está en un punto donde ya no puede más. El Tata, la presión tanto de los medios de comunicación como de los aficionados, ha sido demasiada. Nosotros empezamos primero, por cierto. Basta con ver las imágenes de los partidos amistosos donde los seguidores gritan a todo pulmón fuera Tata, fuera Tata. O que le avienten cerveza y hasta basura cada que sale del túnel del estadio. Con todo y que los directivos y Gerardo Torrado y hasta el mismo John DeLuisa, de selecciones nacionales y de la FMF, han declarado que les gustaría que el argentino se quedara algún tiempo más después de la Copa del Mundo, imagínense, todos saben que esto no pasará. En días recientes se llegó a comentar que el Tata pensó en renunciar seriamente a su puesto como entrenador porque la presión era demasiada. Eso aunado con su problema médico, así se iba a hacer. No sentía que las cosas estuvieran fluyendo y porque su salud estaba en riesgo. Medios como Azteca Deportes confirmaron la versión de que solamente porque elementos como Guillermo Ochoa, Héctor Herrera y Andrés Guardado respaldaban el trabajo del entrenador, Martino no se fue. Y pase lo que pase se quedará hasta que el Mundial termine. Siento romper muchos corazones con eso. Lo feo aquí es que esas críticas han traspasado fronteras. Lo critican en Argentina, su país natal, diciéndole vendido. En Polonia también se atreven a hacer menos al tri llamándole desastre. Y ya lo único que falta es que también Arabia Saudita salga alguien a decir que con México tienen esperanza de no terminar en el último lugar del grupo del Mundial. Con todo y que según la revista Forbes, Futbaristas, Martino cobra más de 2 millones de dólares al año. El proceso del argentino será uno de los peores de los que se recuerden. Sufriendo en las eliminatorias para llegar al Mundial. De perder finales consecutivas importantes ante su máximo rival como lo es Estados Unidos. Y sobre todo no convocar a los jugadores que están en su mejor nivel por mantener a sus vacas sagradas. Porque es una selección mexicana y no seleccionan nada. Solo quedará esperar lo que pase en el Mundial a ver si de casualidad las cosas cambian y una sorpresa aparece o un milagro. Porque de lo contrario las críticas y burlas solo serán mayores para alguien que nos vendió que haría que México llegara al famoso quinto partido. Y por el contrario dejó las cosas peores de cómo estaban. Se tenía que decir y se dijo. ¿Qué opinas tú de este proceso del Tata Martino? ¿Te desilusionaste ahora que te conté que no van a cambiar de técnico de cara al Mundial? ¿O es algo que ya te esperabas? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Dale like al video. Compártelo para que llegue a más gente. Suscríbete en el botón y la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Aquí están mis redes sociales. Y antes de que te vayas te dejo nuestros dos últimos videos más virales en el tema de mexicanos. Mexicanos en Europa y extranjeros fuertes que pueden venir a la Liga MX. Muchas gracias. Hasta la próxima. Soy Santiago Mayo. Fuera de la Liga.